Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Mujeres afrocolombianas de la ciudad de Tuluá recibieron una charla sobre emprendimiento con el fin de estimular la creación de empresas en la disminución de los índices de pobreza. Para nadie es un secreto que no hay muchos empleos ni en la administración municipal ni en las empresas privadas. Entonces la idea es que la gente desde lo que sabe hacer, desde las artesanías, desde la estética afro con los peinados, desde el diseño de moda, desde la gastronomía ancestral, desde las bebidas autóctonas, la gente negra empiece a crear empresa. Entonces hay varios tips para eso. Lo primero es la capacitación técnica en lo que la gente está haciendo, el apalancamiento con insumos, materiales, recursos, equipos, espacios. Cada día la población afrocolombiana se está volviendo más emprendedora, donde están saliendo al mercado diversos productos que resalta la creatividad de ese grupo poblacional. Nos hemos dado cuenta que tenemos un gran potencial en todas las cosas que sabemos hacer. Justamente hoy les estaba mostrando algo que es novedoso, que es la juguetería afroétnica con las muñecas negras. Y creo que aquí en Tuluá se pueden empezar a implementar ese tipo de cosas. Para esos proyectos de emprendimiento, Emilia Aneida Valencia expresó que se requieren de alianzas estratégicas entre la administración municipal, el SENA y organizaciones de base afrocolombianas para mostrarle a esas personas los diferentes potenciales y alternativas que hay, como la utilización de los recursos naturales. Después de la capacitación que sigue, que sigue, porque ha habido mucha capacitación, pero si no se tiene un capital semilla o un apalancamiento, como lo mencioné, ella se descorazona y no acuna de las convocatorias. Eso es lo que ellas siempre preguntan. Y lo otro es, bien importante, cómo manejar las finanzas para que no se puedan, los recursos que ingresan a la unidad productiva no se manejen como plata de bolsillos. El llamado es para que las personas de ese grupo poblacional asistan a las capacitaciones que se desarrollan en el municipio y empezar con proyectos autosostenibles. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.